Se juegan los octavos de final de Wimbledon, novena, en la cancha 4 de teléfonos. Sacando Santichailota, acaba de comenzar el partido, 1-0 sobre Hugo Valdés. Como siempre, acompañado de su abuelo, el gran Lolo, que está ahí sobre el costado de la cancha. No espero que la pelota pique, la recibió muy pegado de la red, no llegó a levantarla, no le dio espacio. 0-15. La pelota que pasó justita por encima de la red y cayó. 15 iguales. Esta vez no tuvo la misma suerte, Santiago queda en la red de ese drive. 20 am. 10 am. 30 am. Gracias. Nuevo error de Chai Lott y el quiebre. Recupero el saque perdido Hugo. Está en un iguales. Un game que duró cerca de 3 minutos. Cambia la raqueta a Santi. Muy alto, muy cerrado. El revés se le fue de afuera. Lo dejamos acá. Están 1 a 1 desde el inicio. Informó desde la cancha 4 de teléfonos para circuito de tenis. Felipe Lugones.